Los equipos del torneo federal que llegaron a playoff y como ustedes acordaron con la confederación tienen la chance y la invitación de adquirir una plaza del TNA al menos han demostrado alguno interés porque Instituto en una asamblea de comisión directiva interna confirma que va a ser la adquisición de una plaza de TNA tal vez no hizo la oferta formal ante la asociación de clubes ¿Cómo, cómo, cómo? No te entendí lo último, perdóname que Instituto en una asamblea de comisión directiva del club confirma que va a adquirir una plaza para jugar finalmente el torneo nacional de asociación Bueno, ojalá Y los otros equipos, que era una bolsa de 14 ¿Han demostrado interés a alguno de ellos para cubrir estos dos lugares que quedarían libres para formar el TNA de 24? Te vuelvo a repetir, lo mismo que te dije anterior no sé no, 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 no sabemos no ha llegado, no ha llegado ninguna, ningún pedido formal, digamos como para que yo te pueda decir, mira, sí, esto es así no, no ha llegado ningún pedido formal y no queremos, no, no, yo no quiero como dirigente, como representante del torneo nacional de ascenso dentro de la mesa ejecutiva decir algo de lo que yo, este, no lo sé así que yo calculo se lo dije a los muchachos acá charlando yo creo que esta semana esta semana es clave o sea que yo creo que si hay, si puede llegar a haber algún movimiento seguramente va a ser en lo que va de la semana ¿cuál es el valor del TNA que quedó, este, aprobado en la asamblea? 150.000 pesos bueno 150.000 pesos sí señor bueno, Mati, yo no tengo más que preguntarle fue más que claro, Juan, es que no sé si si vos querés hacer alguna otra pregunta no, no, solamente eso y reiterar lo que insisto con esto instituto en la reunión de comisión directiva del jueves pasado por unanimidad de la comisión directiva del instituto de Córdoba el equipo de Alta Córdoba va a comprar una plaza de TNA insisto y le digo a Juan lo mismo bienvenido bienvenido sea, Mati tal vez no llegó bienvenido sea o sea, si quedate tranquilo que primero que si si llega a haber llega a haber algo de esto seguramente nuestra página va a ser la primera en dar en dar la noticia no tenemos absolutamente nada nada, nada todavía por eso no podemos no podemos este nosotros como dirigentes yo quiero que vos mentir Mati nosotros como dirigentes no podemos decir algo que no tenemos o sea rumores millones pero después de ahí a plasmarla este porque porque antes antes que terminara ustedes lo saben bien antes que terminara el torneo federal había todos querían comprar plazas o todos querían jugar el torneo nacional de ascenso y después bueno te contesté lo que me preguntaste vos si había o Fabián que si había algún no, no, no no, no hay no hay este digamos nada firme yo sostengo que yo siempre digo de que esto ocurre siempre una vez que se plasman las fechas recién ahí empieza el movimiento la diferencia de este año al año pasado es que este año tienen que hacer todo muy rápido porque la competencia empieza en septiembre claro y además los equipos se están armando muy rápidamente no, sí, claro yo por eso digo por eso digo de que de que este vuelvo a repetirte para mí esta semana se lo dije a Eduardo Valle esta mañana cuando llegó le dije mira yo calculo que esta semana es este clave para saber si hay algún movimiento y y más allá que por supuesto por supuesto después se tiene que esperar hasta el 30 de julio que es la presentación de Vales porque nosotros podemos tener todas muy buena voluntad y después el 30 de julio viene Mengano y no presenta Vales y se terminó y se pundió todo ¿cómo? pasó el año pasado ustedes lo saben bien ¿cuánto? ¿cómo me? sí, sí ustedes lo saben bien es una semana clave también para y esto sí lo último tal vez Juan tenga la confirmación pero es una semana clave para Rosario Central que ha confirmado a a Miguel Ángel Ruso como entrenador como director técnico del fútbol y mucho tiene que ver cómo se encausa el fútbol de Rosario Central para poder definir la participación o no del equipo Canalla Rosarino en el torneo nacional de ascenso eso por lo que me cuentan ha aliviado la bronca de no haber ascendido al fútbol de primera y tal vez esta semana también va a haber novedades ojalá ojalá lo de Central ojalá lo de Central esos rumores que andan dando dando o andando por la calle no se cumplan primero porque Central no puede vender su plaza porque la compró el año pasado ¿me entendés? entonces no no reglamentariamente no la puede vender entonces ojalá ojalá haga lo imposible para poder jugar porque si no nos vamos a encontrar primero con un equipo menos y segundo con un equipo que no puede vender su plaza entonces viste estamos haciendo fuerza digamos en ese caso vuelvo a repetirte yo no tengo ninguna novedad de que vayan que no que vayan a vender que vayan a no jugar que esto que lo otro yo digo por los rumores que están andando y que te llaman y te preguntan y bueno a todos les digo lo que les estoy diciendo a ustedes cuando tengamos algo oficial lo daremos a conocer se van a enterar todos porque va a salir en nuestra página como primera como primera medida y punto viste en este momento no tenemos absolutamente nada por eso vuelvo a repetir se lo dije a Eduardo esta mañana yo creo que a partir de esta semana todos los días son claves hasta el 30 de julio muchísimas gracias por el contacto por aclarar algunas situaciones y estamos a hablar no el agradecido soy yo y una vez más agradecerle la gana y el ímpetu que le ponen para con la segunda categoría que verdaderamente le hace muy bien y en forma particular después de tantos años de estar representando a la categoría dentro de la mesa activa a mí en forma personal me hace mucho bien así que les agradezco y bueno y seguimos hablando un abrazo gracias gracias por su tiempo Juan Semienzug el presidente del torneo nacional de ascenso